Que no puedo hablar contigo y voy preparando Tienes mis palabras Para convencerte que a mi lado No serás como soñamos Entre mis sueños dormidas Me agrado yo de hablar contigo Y no te padeo Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes alrededor Y un lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para ti